Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervincia Moderna y en este caso hablando de qué pasó ayer el video que subí, lamentablemente lo tuve que bajar recibí un strike, el canal suspendido por una semana lo apelé, por suerte alguien lo vio y levantó el strike que no tenía ningún sentido pero conociendo bien el tema como es con YouTube la verdad es que no lo quería arriesgar para tenerlo de vuelta porque queda medio como ya marcado y listo entonces lo saco, si querés ver el video entero tenés los enlaces ahí abajo dentro de esos enlaces hay uno para Odyssey Odyssey es un canal, es una plataforma donde todo lo que suba acá hace un backup, por suerte Odyssey no tiene la censura que tiene YouTube así que ahí tenés todo el canal y los videos que en algún momento o me bajaron o los tuve que sacar yo para evitar más problemas y quedar suspendido durante una semana o perder incluso el canal entero así que ahí lo tenés ¿De qué estaba hablando? Bueno, de lo que hablan acá Patrick y Talcy Gabbard en Valuetainment una técnica que encontré para evitar el tipo de strikes que a veces te pone YouTube es hacer el video en formato reacción a un video a un canal más grande que es aceptado por YouTube y un poco medio de esta oposición controlada ¿Hablan los mismos temas que hablo yo? La diferencia con el video que me bajaron de YouTube es que lo llevo un paso más y te explico el por qué de todo esto ¿Sí? Esto es lo que dicen sobre lo que es normal ¿No? No son millones de copias que vendió Normalizando, bueno, eso, ¿no? Dice algo que es cierto Es decir, cuando las cámaras no están encendidas la gente habla más de esto y con más libertad y es más honesta Cuando te están filmando es que es lo que consiguen estas plataformas es lo que consigue esta elite ¿No? De la cual parte es Google, YouTube todo esto donde no te dejan decir ciertas cosas cuando hablas ¿No? Honestamente cuando decís las cosas como son Y lo que explico en el video que me metieron en el strike es todo correcto En ningún momento simplemente conecto ¿No? Los puntos la información que está disponible que cualquiera pueda verificar y digo Opa, mirá esto vinculado con esto mirá con esto no es casualidad Definitivamente lo que te tratan de imponer como la nueva normalidad de normal no tiene nada Este es el libro es un libro para chicos para niños para nenes de 10 años incluso menos se lo está mandando en Estados Unidos dice es perfectamente normal y habla de un montón de cosas que de perfectamente normal no tiene nada pero no es que lo digo yo es simplemente porque la definición de normal es lo que es estándar lo que es esperado lo que sigue un cierto patrón y algo más o menos predecible lo único que vos ves en comportamiento predecible en la naturaleza humana entre hombres y mujeres todos sabemos perfectamente lo que es y si escapa de eso bueno entonces deja de ser es perfectamente normal entonces y bueno y obviamente explicaba otras cosas más que no las puedo volver a repetir porque no quiero tener el mismo problema otra vez y lo puedes ver en el video de Odyssey pero esto es lo que te hablan en canales como este ¿no? Hablan de esto un poco más basado un poco más conservador pero solamente hasta cierto punto de Martha Stewart en realidad se ve muy bien para un 81 go to the other one ¿está lo que es? sí aparentemente 81 yo pensaba se ve muy bien para 81 con el cover de Sports Illustrated respeto bueno hablan de Martha Stewart hablan de una publicidad de Adidas donde ponen un tipo disfrazado de mujer de vuelta lo mismo de siempre y eso va ligado a lo que dice ahí abajo el ESG el ESG es como un rating que tenés de acuerdo a qué tan woke sos si vos sos más inclusivo decís mucho inclusivo la representación trans del género infinito cuanto más de todo esto metés más puntos de ESG tenés y más beneficios tenés financieros y económicos esto es algo armado por la elite los Blackrock los Vanguard las elites globalistas donde cuanto más woke sos más apoyo económico tenés más acceso a dinero tenés más apoyo de la elite vas a conseguir y entonces por eso es que lo hace vos decís Bad Light porque saca esa publicidad que le causa una destrucción empresas que se autodestruyen Disney para qué sacas películas una y otra y otra una peor que otra todo cargado con ideología de género con marxismo cultural qué tiene que ver todo eso con una película de chicos bueno este sistema en el caso de Disney directamente es una empresa que pertenece al grupo económico más grande del mundo los Blackrock Elite Vanguard y Mainstreet que son básicamente todo lo mismo porque son dueños entre ellos eso es la elite la elite mundial viene por ese lado y tienen guita de todos o sea cuando vos mirás decís Putin es el que quiere salvar al mundo del globalismo dónde te pensás que tiene la guita Putin dónde te pensás que tiene la guita los mayores narcotraficantes del mundo los mayores delincuentes no importa lo que seas si vos tenés fortunas incalculables sos parte de la elite porque la guita que tenés está metida dentro de estas estructuras que hace que se aumente que se preserve y que se aumente cada vez más tu fortuna ¿entendés? entonces ellos trabajan todos en conjunto incluso hasta cuando literalmente están tirándose bombas uno al otro la misma empresa que pertenece al fabricante de bombas que está lanzando misiles para defender a Ucrania es la misma empresa que sigue siendo parte del conglomerado del cual participa Putin también esto es lo loco entonces cuando dices es todo negocio bueno hasta cierto punto si lo es lo que si también es verdad es que hay un país que está siendo atacado destruido completamente y hay otro que lo está invadiendo pero la guita el que se beneficia sigue siendo también sigue siendo esa misma elite y es la misma que trata de imponer este marxismo cultural esta idea de destruir no solamente lo que es la familia cuando vos vas atacando ¿no? la piedra el ladrillo que forma la sociedad que es la familia va más allá de eso va a destruir la idea de la identidad propia cuando vos no sabés si sos una mujer si sos un hombre si sos un gato un perro cuando vos agarrás un nene chiquito le decís no vos no sos un nene vos podés ser cualquier cosa pero como no soy un nene si no pero y lo único que haces es confundir y causar una estabilidad y una fragilidad emocional si esa persona mira que va creciendo está cada vez más confundida cada vez más rota y cada vez más fácil de controlar lo que querés en definitiva gente débil y gente que acepte lo que le estás diciendo que cumpla órdenes y que se calle la boca y a eso es lo que llegamos y con esta idea de con esta idea de normalizar cualquier cosa y que todo es normal y todo está bien es lo que dice de acá cuanto más cuanto más normalizas y cuanto más aceptas cosas que no tienen mucho sentido cada vez los llevan más lejos a llegar al punto donde hoy se habla de lo que dice de acá 13 años con un señor grande porque no creen en la edad ¿no? es normal el amor no conoce edad ¿no? esto nunca va a pasar nunca llegaremos nadie ha pensado que llegaremos aquí bueno ya está la normalización de la pedofilia el hecho de que haya un término como una persona atractiva una atracción un minor attracted person minor attracted person es como persona que siente atracción hacia menores bueno eso es algo que todavía en mucho del mundo civilizado es un delito y es un delito bastante serio ¿no? una personas atraídas a a niños bueno eso es lo que se está normalizando también entonces no es que ¡ah! pero eso nunca va a pasar ¡ay no! pero eso sí que está mal eso está mal lo otro está bien no es todo parte de lo mismo es todo parte de una conducta que no tiene nada que ver con lo que naturalmente sucede entre seres humanos ¿está? y no tiene nada que ver con lo que se consideraba hasta hace muy poco el comportamiento civilizado de las personas todo eso es lo que fuimos perdiendo cada vez llegándolo a límites ridículos y hay gente que tiene posiciones morales religiosas no yo estoy hablando de cosas que van en contra de la naturaleza cosas que son evidentemente por sí mismas cosas que son malas tóxicas destructivas negativas para la sociedad y para los individuos y sin embargo eso es lo que se promueve cada vez más tal Sigabert que ahora habla ¿y cómo es que los demócratas apoyan esto? y ella dice ese es mi punto loca vos sos demócrata y no solamente sos demócrata sos demócrata Bernie Sanders o sea sos una demócrata bien de izquierda bien socialista ahora esta mujer se está reinventando como basada conservadora de izquierda lo cual a mí no me da no le veo en ningún sentido es muy pro-rusa también tuvo mucha donación de guita de Rusia por eso habla siempre a favor de Rusia y en contra de Ucrania y al mismo tiempo que te habla en contra de toda esta ideología progre woke que vemos en todo el mundo pero al mismo tiempo apoya cosas que lo promueven en Occidente la guita que viene de Rusia la guita que viene de China para apoyar todo este marxismo cultural en Occidente aparentemente no ve nada de malo con eso entonces bueno estas cosas media raras donde a mí me da un poco que dudar acá me pongo el gorro de conspiranoico de aluminio pero digo hasta qué punto es oposición controlada lo que YouTube te permite y cuando hablas de las cositas un poquito más hilando un poco más fino ahí no les gusta y donde te empiezan a caer los strikes gente nada eso es todo como siempre espero que os haya gustado el video si tienen preguntas comentarios más que bienvenido ahí abajo nos vemos en la próxima cuídense todos